Hola, soy Diana. El día de hoy les traigo unos deliciosos crepes saludables con tan solo 3 a 4 ingredientes hechas con avena, sin harinas refinadas, azúcares ni aceites añadidos. Es una receta alta en proteínas, así que son perfectas tanto para el desayuno, merienda o cena. Así que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierda ninguna receta y empecemos. Vamos a agregar en la licuadora un huevo completo y media taza aproximadamente de claras de huevo. Luego agregamos media taza aproximadamente de leche que podría ser cualquiera. Yo utilicé leche vegetal de almendras, pero pueden utilizar cualquier tipo de leche que tengan en casa. Y esto es totalmente opcional, pero si desean unas crepas dulces pueden adicionarle stevia y vainilla al gusto. O si quieren unas crepas saladas pueden agregarle sal y ajo. Y para los ingredientes secos agregamos 3 cuartos tazas o 75 gramos aproximadamente de harina de avena o avena molida que es lo mismo. Licuamos o procesamos todos los ingredientes hasta quedar completamente homogéneo y no queden grumos de harina. Y ahora para cocinarlo vamos a utilizar una sartén antiadherente de preferencia y le rociamos aceite en spray para evitar que se pegue al momento de cocinar. Prendemos el fuego súper bajito y agregamos una capa bien finita de la mezcla y luego esparcimos rápidamente hasta llegar los bordes de la sartén. Como los crepas son tan delgaditos y se cocinan muy rápido tengan mucho cuidado con la temperatura. Apenas que noten que los bordes empiecen a dorarse pueden voltear la crepa rápidamente para evitar que se dore mucho. Cabe destacar que yo utilicé una sartén pequeña, mediana más o menos ya que se me hizo más fácil de voltearla. Incluso si desean hacer tipo tortillas pueden hacerlo de un tamaño mucho más pequeño y si les gusta que queden así bien doraditas también es válido. Lo bueno de esta receta es que es súper versátil y puedes hacerlo tanto dulce como salado y en forma de crepes, pancakes, tortillas. Incluso puedes variar de sabor y agregarle un toque de canela, cacao, mantequilla de maní o la proteína de tu sabor favorito. Me salieron en total 8 a 10 crepas aproximadamente. Y como pueden notar son bastante flexibles, no se parten para nada, son súper fáciles de manejar así que pueden agregarle cualquier tipo de relleno o simplemente comértelas así que también saben deliciosos. Estos crepes se conservan varios días en la nevera sin ningún problema así que los puedes preparar un día anterior y llevarlas al trabajo, a la escuela. Si es que no dispones mucho tiempo en las mañanas para cocinar tu desayuno. Y así se ven los crepes, díganme si no se ven deliciosos. La textura quedó súper tierna, finita, tal cual como las crepas tradicionales. Así que espero les haya servido muchísimo esta receta, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.